la 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 me lo tengo que fumar, me lo gano, y toda esta vieja, este es para la huevo. Un saludo a Gabi, aquí en Chicago, estamos aquí en un heavy, con un vodka, bebiendo. Oye, no me disculpas, yo no quiero, pero me gusta ver, aquí estamos con un sato. Ve, 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 y qué es lo qué es. Tranquilo, porque, tranquilo, tranquilo, borracho, hue. SuDI ¿Qué es lo qué, hueerie? ¡Gracias! ¡Gracias!